¿Saben la importancia que tiene el ejercicio para nuestra salud? Y que es muchísimo más importante realizar ejercicio a diario que cualquier tipo de dieta que esté llevando, ya sea una dieta basada en plantas, veganas, una dieta válida, omnívora... Por supuesto, la dieta, lo que comemos, es importante, esto va a repercutir enormemente en nuestra salud, ya sea para bien o para mal, pero es que el ejercicio tiene un impacto muchísimo mayor que lo que comemos. Bueno, ¿por qué te digo esto? Pues justo acabo de publicar en mi Facebook un estudio que estuve leyendo sobre, y va relacionado con el vídeo anterior que hablaba, sobre cómo mejorar nuestra densidad ósea y la salud de los huesos, y un estudio en el que publicaba que el ejercicio físico, en particular el entrenamiento de fuerza, tenía una repercusión muchísimo mayor en que los huesos fueran más sanos y fuertes que lo que los pacientes, que los sujetos del estudio estaban comiendo. La alimentación era importante, pero lo era muchísimo más el realizar este ejercicio. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio tenía un impacto directo en los huesos. Si no han leído esta publicación, mi Facebook, te lo voy a dejar debajo, ahí tengo, bueno, lo publiqué en mi página de Facebook, que no es tu vida a 10, pero también lo compartí en mi Facebook personal. Echa un ojo y léelo desde el estudio para que veas la importancia que tiene el realizar ejercicio a diario si queremos tener buena salud. Soy muy pesado con este tema del ejercicio, pero es que, de verdad, mucha gente hoy en día, así, hablando de la alimentación, muy importante, pero es que el ejercicio se habla, pero no tanto, y es muy, muy importante. Tanto o más que la alimentación. Así que, quiero ser pesado con este tema para que se te metas la cabeza y que te pongas tus playeras y salgas a caminar, a correr, a trotar, a montar en bicicleta, pero sobre todo, hacer ejercicio de fuerza, porque es lo que mayor repercusión positiva tiene nuestra salud. Así que, nada, espero que este vídeo les haya motivado un poquito a empezar a entrenar. No tienes que hacerlo todos los días. Con una media de 3-4 días a la semana es suficiente. Hombre, si lo hacemos todos los días y lo llevamos bien gestionado, mucho mejor, pero que con 3-4 días a la semana es más que suficiente. Además, por supuesto, mantenerte activo y hacer el deporte que quieras. Me estoy refiriendo a hacer ejercicio de pesas, de 3-4 días a la semana es suficiente. Y, nada, espero eso, que el vídeo les haya motivado a empezar y ya está. Era simplemente esto. Aprovecho, como ven, que estoy aquí yo entrenando y por eso me vengo arriba y les hago estos vídeos. Nada, un fuerte abrazo a todos, motívate, empiezo a entrenar y nos vemos en el siguiente vídeo.